Hola a todos, bienvenidos al canal, estamos en otro episodio de Zoonautica. Antes que nada ha habido una actualización bastante interesante en el juego, en el que primero que nada añadieron la animación de cuando la aurora se estrella y estamos expulsándonos en la cápsula de escape. Y al parecer por lo que vi en imágenes creo que hay como un... vamos a llamarlo un minijuego, pero no es un minijuego en realidad, en el que tenemos que apagar las llamas de ahí de la cabina, así estabilizar un poco el tema de la convivencia ahí adentro. Al parecer añadieron un crafteo, bueno, del matafuegos o del extintor, todavía no sé cuál es, creo que voy a tener que buscar esa receta me parece. Añadieron también, que acá lo encontré, este es un fabricador de kit médicos, fabrica kit médicos cada 30 minutos. Al parecer no me pide nada por construirlo, así que vamos a ponerlo en algún sitio. Voy a ponerlo acá en esta habitación. Cambio también visualmente como pueden ver el hub, el hub. Vamos a ponerlo acá. Vamos. Ahí, vamos a dejarlo. Parece que se huyó, pero ahí agarramos el primer kit médico. Yo ya agarré otro que estaba en la cápsula de escape. Cambiaron los íconos estos de la vida, de la sed, del oxígeno y de la salud, todo. Y también me parece que mejoraron el tema de la traducción. Pues está traducido bastante más cosas. Y por lo que estoy viendo también se han traducido los mensajes que da en la computadora una vez que se dañe el... Una vez que estamos a las pocas horas de aterrizar acá el Aurora. Obviamente no está todo traducido, pero bueno, lleva tiempo, pero al menos se están poniendo con ello. Voy a llevar un par de pilas, o bueno, de baterías. Ahí vamos a agarrar la otra que tenemos. Y nos vamos a ir a la cápsula de escape. Tenemos una radio de comunicaciones para reparar, si bien no tengo entendido. Me hice otro simmode, ya que el anterior está varado en la Aurora, está para allá. ¿Dónde está la cápsula de escape? Esperen que me perdí. Está allá, ¿no? Acá está. Vamos a ir acá a la cápsula rápidamente. A ver. La verdad que hace bastante que no juego. Estoy con trabajo y eso, así que mandé a renderizar los videos que tenía y los fui subiendo de a poco. A ver. De acá agarré el kit médico. Esto se va a regenerar cada 30 minutos, así que cada 30 minutos podemos ir a recoger de estos kits que recuperan, creo que si no estoy mal, 50% de saludos, o sea, la mitad. Acá tenemos la radio y acá tenemos sistemas de live pod, no sé, creo que ese como de posicionamiento de la cápsula esta de escape, está dañada. Y acá tenemos un mensaje ya en la radio, a ver, vamos a ver qué nos dice, espero que tenga subtítulos. A ver, ahí está. Este es un automático vuelto de vuelta del vehículo de aurora, tu señal de distrés ha sido recibido. Un equipo de descanso de emergencia será dispuesto a tu lugar. Estimado el tiempo de llegado, 9, 9, 9, 9, 9 horas. Parece que detectaron nuestro punto de salvamento y o alguien va a llegar o nos van a enviar algo en 9 horas aproximadamente. A ver. Has estado demasiado tiempo abajo del océano, ¿qué no sabes lo que significa? Eh, no, señor, no lo sé. Vamos a reparar esto a ver que si aparece algo en especial. Nos quedamos justo sin batería en la 95%, menos más que traje otra. Ahí está. Ajá. Y esto. ¿Y qué hacemos con esto? Ah, miren, acá tenemos... Acá se volvió a regenerar el kit médico, como ven, acá puedo agarrarlo. Y ahí queda. Integridad del casco, ok, ya se bien. Sistemas secundarios en línea. Ancho gravitatorio en línea. Integridad del casco, que está muy bien. Escaneando todas las frecuencias de emergencia. Y ya está. A ver si tengo por lo dudas para construir el matafuegos. Supuestamente el matafuegos va a servir para avanzar a nuevas áreas. No sé hasta qué punto va a ser eso. No me gusta cómo se va moviendo solo el... Calculo que es un movimiento de la... De la cápsula en el mar, pero medio raro. Bueno, calculo que esto lo vamos a tener que ir visitando ocasionalmente para ver si... Si nos llegó algún mensaje nuevo. Acá no tengo nada. Comprobamos todo. Bueno, volvemos al... Al agua. Ahí tenemos a la Aurora. Allá está nuestro... Aparecen dos señales de Seamoth. No sé por... Ah, una de mi casa de allá. Está bien. Ya me estaba asustando. Acá donde dice Ecosistema Neo encontré un lugar donde... No, no, no. No habíamos ido. Y ahí encontré uno de los fragmentos de la piscina lunar. Que es el que necesitamos para alojar el Seamoth en nuestra base. Y que se recargue con la energía y poder modificarlo. Así que... Vamos a tratar de... Explorar ese lugar ahora. A ver si conseguimos el... La piscina lunar y ya la podemos... Dejar construida. Voy a llamar un par de suministros de comida. Y con esto nos vamos. Vamos a agarrar el Seamoth que nos quedó. Estamos acá. Tiene 70% de energía. A ver, tengo una cápsula de... Voy a agarrar por la dudas una... Una de esta, ¿cómo se llama? La batería esta del Seamoth. Una célula de energía. Creo que tenía una por lo menos almacenada acá. A ver, vamos a ver. Célula de energía, sí. Justo para el último slot de almacenamiento. A ver, vamos a comer. Ahí está. Y vamos a ir a este punto donde dice... Uy, no, cargué. Puse la célula de energía y el optomadre. Bueno. Ecosistema nuevo. Vamos a ir por acá. A ver si tenemos suerte y encontramos ya todos los restos de la piscina lunar para que creemos la nueva habitación. He estado en una profundidad bastante importante. Con el Seamoth no llego al fondo de todo. Así que tenemos que explorar mitad con Seamoth, mitad a pata. A menos hasta que pueda crearme alguna mejora del casco para aguantar profundidad de más... Eh, para aguantar más profundidades. A ver. Este es el ecosistema nuevo. Como ven son como unas pelotas raras flotando, agarradas en el lecho. Y como ven acá sigue mucho más abajo. Pero bueno, si bajamos mucho se nos va a empezar a dañar el casco del Seamoth. Ahí se empieza a dañar. Así que vamos a quedarnos por ahí. A ver. Yo el fragmento de la piscina lunar lo conseguí más o menos por esta zona. Así que no creo que esté muy lejos de acá. Lo que sí, voy a reparar al pobre Seamoth. A ver, vamos a darle una buena reparada. Ahí está. Que la verdad que sufre mucho con el tema de la presión. No puede ser que no encuentre ningún... Ningún fragmento para escanear. Ah, acá tengo uno. A ver si tenemos suerte. Eh... A ver. Terraformador. No, esto ya lo tengo. Esto es sal. Vamos a romper a ver qué es esto. Oro. Bueno. No está nada mal el oro. Me gustaría conseguir diamante. Voy a agarrar a este cuarzo también. Eh... Acá está mi... Mi baliza. Para indicar el camino. Lo malo de las profundidades... Eh... Ah, cuanta mayor presión... Se va a gastar más rápido el oxígeno que consumamos. Entonces podemos estar mucho menos tiempo... En el agua. Fisina lunar. Acá. Son tres fragmentos y no estoy mal. Ah no. Cuatro son. Bueno, acá tenemos otro más. Nos falta uno solo. Uno. Vamos a ver. Tiene que estar por acá entonces. Como ven ya me estoy quedando sin... Sin oxígeno. Bastante rápido. Eh... Vamos a ver si encontramos de casualidad por esta zona el... El último fragmento de la piscina lunar. ¿Esto es un fragmento? ¿Es una piedra? Una piedra. Más oro. No sé para qué quiero tanto oro en este juego, pero... Por ahí... Me sigue por un crafteo bastante importante y no me estoy dando cuenta. O todavía no lo conozco, mejor dicho. Pero sí, voy a necesitar el cuarzo. Así que esto me lo llevo. Eh... Inventar el lleno. Ahí. A ver, acá encuentro... No, no es... No sé qué es eso, pero... Necesito llegar al C-Mod primero. A ver, ¿qué era eso? Ah, es esta... ¿Cómo era? ¿Qué se llamaba? Alumina. De esto he agarrado. No sé para qué sirve realidad. Pero calculo que lo sabremos adelante. Acá tenemos otro fragmento. Vamos a ver si es el de la piscina que nos falta. Transfusor. Esto no sé cuál es. Bueno, de alguna forma yo lo tenía prendido ese... Ese crafteo. Acá tenemos otro fragmento. A ver si tenemos suerte. Y este es el de la piscina lunar. Eh... Acá. Terraformador. No. Piscina lunar. Quiero piscina lunar. ¿Dónde estás? A ver, acá tenemos uno escondido. En la zona donde estaban los otros. Transfusor. No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, me pueden dejar con uno... Un fragmento pendiente. Que no me lo den. A ver, acá hay un par de... Ay, me golpeé. Seamoth. No. Biorreactor. No, ya lo tenemos. ¿Pesor o no lo tenemos escaneado? Bueno. Ahí está. Ay, Dios. Vamos a ver. Tenemos que encontrarlo. Tiene que estar por acá. No puede estar muy lejos. Más arriba no creo que esté. Solo nos queda... Buscar por acá. A ver, acá arriba. De casualidad. No, acá no está. Este... Creo que no era, ¿no? No, está reformador. Acá tenemos creo que dos más. Tres más. A ver. Espero que alguno de estos sea. Transfusor. Piscina lunar. Acá, 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 acá. Ahí está. Al fin tenemos esto después de tanto. Ahora vamos a ver cuánto nos pide para crearlo. Piscina lunar. Lingote de titanio. 4. Lubricante 4. Kit de cableado avanzado. Bueno, creo que lo podemos hacer bastante rápido esto. Ahora vamos a volver un momento en la base. A ver si ya lo podemos hacer. Si es que encuentro por dónde está la base primero. No sé ni dónde estoy. Ah, por acá. No me sale la baliza de la cápsula de escape. No sé si tendrá que ver algo con... Con esto del tema de que lo haya... Reparado. No, no estoy yendo por algún camino, ¿no? ¿Puede ser posible que esta sea otra cápsula de escape diferente a la nuestra? Ah, ya está el Simmoth. Ahí está la Aurora. ¿Esta es nuestra cápsula de escape? No, no creo. Esto está en una zona muy profunda. Y aparte acá está el bicharraco este pasivo. Para mí que esta es otra. A ver, vamos a ver. ¿Eso está todo bien? ¿Eso está...? No, creo que es el nuestro. Pero se me... No sé, no entiendo nada. Aunque no sé por qué me está temblando así. Kit de cableado avanzado. Necesito chip de ordenador. Para chip de ordenador necesito mineral de plata y mineral de muestra de coral. Bueno. Está bien. ¿Soy yo o se está moviendo la cápsula... La cápsula de escape? Porque yo estaba estacionado al lado. Esta es nuestra cápsula de escape. Lo que está pasando es que se está moviendo por la corriente. Entonces nuestro hogar debe estar por acá. A ver. Acá está esto de... Este bosque de algas. Uy, no. Si... Tengo que encontrar mi hogar. Acá está. Bueno. Evidentemente vamos a tener que crearnos una baliza porque nuestra cápsula de escape se fue a alta mar. Ya está ahí a lo lejos. Adiós. Bueno. Vamos a seguir con la nuestra de momento. Vamos a entrar a la base. A ver si puedo hacerme una... Una de estas balizas. ¿Qué me pide para crearlas? A ver. Desplegables. Alambre de cobre. Para esto necesito... Dos de cobre. Bastante sencillo. Voy a dejar el cuarzo primero. Que es lo que más me ocupa. Y me voy a comer estos de paso. El oro también lo voy a dejar. Bueno. Hasta ahí. Cobre. Voy a necesitar. Plata. Me parece que voy a necesitar más cobre. Voy a necesitar alambre de cobre. Ahí está. Ahí tenemos una baliza para crear nuestro... Para marcar en el mapa donde tenemos que ir. Para volver a casa. Y... ¿Qué me quería hacer ahora? Seguro hacerme la piscina lunar. Para esto necesito... Necesito... Lubricante por cuatro. Kit de cableo avanzado. Para esto necesito muestra de coral. Oro y chip de ordenador. Para esto necesito muestra de tabla de coral. Y cuarzo. Muestra de tabla de coral. Bueno, vamos. Y también voy a necesitar... Y también voy a necesitar... Dije, lubricante. Así que vamos a agarrar... Un buen par de... De semillas de estas. ¿Ya está? ¿Lo tengo ocupado? Ah, acá ahora me ocupo un montón esto. Bienvenido a la piscina, capitán. Vamos a hacer... Lubricante. De tres... Que ocupan cuatro slots. En el inventario me sale uno de estos chiquititos. O sea... Como que no me rinde mucho... Llevar semillas en... En este momento, pero... Ojalá un día hagan una... Arreglen eso. Porque no puede ser que una semillita chiquitita ocupe cuatro slots. Y... Cosas más grandes como titanio y eso... Ocupen mucho menos. Ahí está. Dos lubricantes. Creo que pedía tres. De momento vamos a ver si podemos conseguir la muestra de... De la tabla de coral. No sé si son estas. A ver. Muestra de tabla de coral. Efectivamente. Vamos a ir por acá. A ver si tengo el... Kit de cableado avanzado. Necesito... Necesito chiquitito... Cuarzo necesito, ¿cierto? Eh... Cuarzo. A ver. Chip de ordenador. Y que te ha cablado avanzado. Muy bien. ¿Qué más necesito? Lubricante por cuatro. Me faltan dos. Y lingote de titanio. Bueno. Titanio. Voy a necesitar lingotes. Eso voy a necesitar bastante. Eh... Cristal de alumina. Voy a dejar acá. Voy a dejar esto, esto. Eh... Esto lo voy a dejar en el cinco de momento. Ahora lo vamos a desplegar. Y acá voy a dejar un par de... Kit médicos. Vamos a hacer lingotes acá con esto. Vamos a dejar otro kit. A ver. Lingote de titanio. Bueno. Vamos ahí. Eh... Casa. Listo. Y ahora ya sabemos que acá está nuestro hogar y no nos vamos a perder. Nos faltan entonces dos lubricantes. Eh... Y dijimos que más. Eh... Lingote de titanio. Bueno. Creo que voy a necesitar... Más... Mucho más titanio. Vamos a agarrar todas las semillas que nos entren en el inventario. Ya está. No puedo creer que me falte una semilla para... Los cuatro lubricantes que necesito. Esto ahí. Vamos a dejar que vaya crafteando. Nos falta una semilla. Eh... Ahí está. Ahí tenemos las tres. Y vamos a ver si encontramos... Eh... Titania. Algunas... Algunos puestos de estos de chatarra. Por cierto, la baliza. Se fue... Se fue a la mierda. Ahí la veo ahí. Viene en el fondo. Bueno, por lo menos se le agregaron físicas al... Al tema de la corriente marítima, ¿no? Pero... Justamente con... Con la cápsula de escape tiene que ser. Por ahí el titanio que tengo me alcanza, pero... Quiero asegurarme y ver si pueden encontrar un par... Algo de chatarra para... Para deconstruirla y sacar titanio. Aunque me parece que agarré todo... Todo lo que había por esta zona. También tendría que mejorar el... La capacidad de oxígeno, porque... La verdad que es muy poquita la que tengo. Bueno, no encuentro chatarra. Voy a ver de casualidad en una de esas si puedo... Asarla así como... Como lo tengo. A ver. Eh... Titanio... Acá ya no hay. Acá tampoco. Vamos a hacer el de acá. Vamos a hacer el otro lubricante, porque si no estamos jodidos. Bueno, otro lingote podemos hacer. Y esto. A ver, más titanio. ¿Cuánto necesitamos? Cuatro. Me faltan dos más. No sé si llevo. A ver. Por tres... No llego. Así que vamos a buscar titanio. Voy a aprovechar que ya tengo la baliza... Y me voy con el Simoth. A ver, vamos a explorar... Acá, que se pone más profundo. Tendríamos que encontrarnos con chatarra por acá. Porque no es una zona que explore mucho. A ver, acá tenemos un plano. Vamos a ver si es algo nuevo. Bio-reactor. No, este ya lo tenemos. Vamos. Chatarra. ¿Y eso? Ah, un tiburón de arena. No puede ser esto. ¿Cómo no va a haber chatarra? Sí hay mucho cuarzo. Estoy en el paraíso del cuarzo. Eso no lo dudo, pero... En este momento no estoy buscando cuarzo. Me choqué un pez. A ver, a ver... A ver, acá tenemos un par de... De esto para escanear, me parece. Eh, acá. No, creo que simplemente eran... Eran estas piedras. Bueno. Bueno, nada. ¿Qué se le va a hacer? Necesito igual encontrar chatarra o algo. Porque no... Necesito el... El titanio. Bueno, me parece que voy a hacer un corte. Y si encuentro más titanio, ya nos vemos en la base para craftear la piscina lunar. Bueno, estamos de vuelta. Todavía no encontré titanio ni un chatarra. Pero encontré algo muy... Raro y que vamos a tratar de explorar. Parece una cueva. Yo no puedo bajar más de esto porque si no se me empieza a romper el simbot. Pero vamos a bajar. Vamos a ver si encontramos algo interesante acá. De por sí esta vegetación es nueva, así que... A ver. Planta de ojos. Bueno, sí. El nombre no le viene mal, ¿verdad? Ahí agarramos un par de semillas. Esto vamos a tener que explorarlo... 10 segundos de oxígeno permanece. Sí o sí con... Con el simbot, porque si no... No vamos a morir. Eh... Acá. Bueno, voy a seguir explorando este área que parece nuevo. Parece otro ecosistema. Esto que brilla, ¿qué? ¿Y esto? Esto es una planta nueva. Que no es totalmente transparente. Bueno. Voy a aprovecharme a llevar un poco de cuarzo. Escuché un... Un pez nuevo. No sé si es enemigo o... Pasivo o... O carnívoro. A ver... Me lo llevé a puesto, así que debe ser algún... Alguno de estos de acá. Bueno. Parece que acá ya se va normalizando. Están estos picos montañosos extraños. Muy extraños, la verdad. A ver, acá hay un... Algo para escanear. A ver, vamos a ver si es... Algo interesante. A ver. Planta térmica. ¿Y esto? Uno de tres. Arbusto rojo. Bueno. Bastante interesante, por lo menos. Creo que... Me está chocando el simo. Está entrando en él. A ver, acá tenemos otro fragmento. Vamos a ver si... Si debloqueamos, por lo menos, la receta de esto. Creo que no, no hay otro fragmento. Otro fragmento. ¿Que no hay nada más acá, de fragmentos? No. Pensé que era una cueva, pero... Bueno. Bueno. Bueno, no era nada. Vamos a... Ir subiendo un poquito. Es interesante. Pondría un... Una baliza, pero no... No tengo. Y no... No me voy a volver a ir... Nadando. Como para dejar el simo para que largue la señal. De dónde está, pero nada. Planta térmica. Acá tenemos otra. Dos de tres. Nos falta una más. Calculo que tendrá algo que ver con la producción de energía, ¿no? Planta térmica, por lo menos. Esa es lo que me suena a mí, por lo menos. Algo para generar electricidad. Cañón de propulsión. Ojo. Uno de tres. Yo valiéndomelas con un cuchillito. Y... Me dice que hay un cañón de propulsión. Bueno, creo que realmente mucho más no hay. Voy a ver si encuentro... De camino a casa titanio. O si puedo encontrar titanio de alguna forma. Y ya volvemos con la piscina lunar terminada. Así no se hace tan largo el capítulo. Hasta ahora. Bueno, estamos de vuelta. Ya conseguí un par de chatarra para desconstruir. Y ya podemos crear la piscina lunar. Vamos a buscar un lugar donde construir esto. No sé si ahí quedaría bien. Necesitamos que sea más o menos profundo. Y creo que... Que esta zona nos puede convenir para entrar... Con el C-Mod desde acá y subir. Así que... Lo parece que lo voy a construir acá. Vamos a darle de a poquito que se vaya construyendo. Ahí está. Bueno, como ven es bastante amplia. Así que vamos a entrar con el C-Mod. A ver si ya podemos entrar directamente. O todavía falta. Ah, no. Si ya podemos entrar. Ahí está. Y baja acá directamente. Como ven esto queda ahí sujeto. Y ahora la batería del C-Mod se va a auto cargar. Con la energía que tengamos en la base. Vamos a necesitar también la estación de modificación del C-Mod. Para eso vamos a entrar vidrio. Y dos chips de ordenador. ¿Qué necesitaba para chips de ordenador? Creo que me iba a volver loco con esto. Chips de ordenador. Tala de coral. Es fácil. Mineral de plata tengo. Y cuarzo. Necesito dos. O sea. Ahí. Bueno, necesito vidrio también. El titanio. Lo voy a dejar. Creo que no pide nada. Minerales. Creo que voy a necesitar dos de plata. ¿Y qué más? A ver. Ah, muestra de tabla de coral. Voy a necesitar cuatro. Bueno, vamos a hacer esto rápido. Y ahí ya voy a dejar el episodio. Bueno, ahora como un par de frutos de mi árbol. No te preocupes. A ver. Parece que esto no puedo sacar. Acá, de esto tenemos que cortar. A ver. Son de estas realmente las que tengo que cortar. Muestra de tabla de coral. Muestra de tabla de coral. Ahí está. Vamos rápidamente a entrar. Lo que voy a hacer también es agarrar un par de frutos de este de mi árbolito. Ahí está. Y vamos a craftearnos dos chips de ordenador. Ahí está. También voy a necesitar vidrio. Que tenemos acá. Y algo más. Dos de titanio. Bueno. Está bien. Al final tenemos que sacar. Ahí está. Bueno, pero ya tenemos. Solo tenemos que ir por acá. Voy a tener que sacar, me parece, la maceta esta. A ver. Para el Seamod. Acá frente podemos ponerlo. Me gusta acá como queda. Ahí está. Ahora podemos modificar el Seamod. Que me parece que tiene un bug de iluminación. Porque lo veo... Lo veo todo oscuro. Bueno. Usar el fabricador. Oh. Mejora del Seamod. Wow. Compensador de presión. Esto es lo que necesitamos. Un lingote de plastia cero y chip de ordenador. Bueno, tampoco es difícil. Torpedo vórtice del Seamod. Ah, bien. Y solamente necesito titanio. Bastante bien. Este cargador solar. Me parece que no va a hacer mucha falta. Necesitamos titanio, cuarzo y chip de ordenador. Modulo de almacenamiento. Ah, o podemos escribirle el... No, no me acuerdo cómo se escribió. Esta de Pokémon. SS Anne. Anne creo que era. No, vamos a poner otro nombre. Nautilus. Se lo reservo para el... Para Nautilus, justamente. Para el... El submarino. Para este... Turbomaster. Como si fuera una propaganda. Acá podemos pintarlo. Es una base... Una base roja. El nombre en blanco. Y esto no sé... El interior. Vamos a ponerle un... Un gris. Vamos a ponerle un... Amarillo. Porque... Que no me sale mal el... La fuente. No puedo distinguir bien lo que dice. A ver. Vamos a ver... Vamos a ver... Cómo está ahora. Calculo que... Vi que cambió de... Vi que cambió de... De nombre, pero... Vamos a probar... Acá afuera. Vamos a ponerle la linterna. Bueno, me gusta bastante esta. Claro, el interior. Amarillo. Y el azul... ¿Cómo será de esto? Ah, o del cristal. Puede que sea. Bueno. A ver. Vamos a volver a entrar. Entonces ya sabemos que el amarillo es el interior. A ver. Este es el interior, entonces. Vamos a hacerlo de... Así. Más o menos un rojo de este estilo. Y unos vidrios... Negros. Vamos a ver ahora cómo queda. Me gusta cómo queda el rojo con... La base roja con el negro, la verdad. Creo que no me... No me gustaría cómo quedaría al revés. Bueno, no. El color del cristal no era. Pero sí he pintado acá de... De rojo dentro, al parecer. Negro. No sé qué será entonces. Bueno, no importa. Lo importante es que ya podemos modificar el simod. Así que estas cosas las vamos a estar tocando... En el próximo capítulo. Y seguramente voy a tratar de hacer más chips de ordenadores para... Para hacer este de... La compresión... El compensador de presión. Endurece el chasis de sismo. Ojo la presión es extremo. Aumentar la presión 200 metros por módulo. Cada uno de estos que le pongamos vamos a poder bajar 200 metros más. Así que nos va a venir bastante bien. Y bueno, nada. Parece que ahora se está solucionando el tema de... De la luz. Parece ser que es porque... Afuera es de noche. O sea, todavía están buidas estas cosas. Porque adentro de la base está llena de luces. Pero... Parece que todavía depende de la iluminación del exterior. Como ven de a poquito va apareciendo el color. Y bueno, nada más. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y espero que les guste. Chau.